Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo conectar el Galaxy Watch Ultra a un dispositivo Android. Primero que vamos a hacer en nuestro reloj es elegir el idioma. Elegimos el idioma español, bueno español de Estados Unidos, y luego tenés que elegir el región, después de eso reiniciar vuestro reloj, y aquí aparece la información que tienes que descargar la aplicación Galaxy Verbal en tu teléfono. Y bueno, abrimos el Play Store y obviamente descargamos esta aplicación, aquí como podéis ver está, instalamos y obviamente activamos el Bluetooth, pero lo más importante es descargar la aplicación. Luego abrimos y pulsamos aquí en iniciar. Aquí sí, bueno, aparece que tenés que permitir dispositivos cercanos, permitir Bluetooth, todo lo permitís, y luego en dispositivos disponibles pulsamos en Galaxy Watch Ultra, y ahora en tu reloj tiene que aparecer unos números. En programas se conectamos. Bueno, no sé, son diferentes, pero bueno. Vale, y aquí lo metimos. Y continuamos. Aquí esperamos unos minutos. Y bueno, aquí os recomiendo también añadir una cuenta de Google, pero en mi caso yo voy a saltar esa opción. Y aquí más abajo aceptamos y pulsamos en siguiente. Y ahora tienes que simplemente configurar tu reloj. Yo voy a hacer eso rápidamente para no tardar mucho tiempo en el video. Eso, hacéis, solo os configuráis como vosotros queréis. Bueno, vamos a recordar más tarde. Siguiente, siguiente. Y bueno, como pues ver, ya tenemos conectado nuestro reloj. A nuestra aplicación, a nuestro Android. Y bueno, si te ha gustado el video, si esta función está útil para ti, deja un me gusta y no olvides, haz crecer canal. Hasta luego.